¿Qué es lo por qué te ha pasado en el sexo? Pues que no le paró Ah caray, eso sí me interesa ¿Y qué le hice cuando no le paró? Pues lo dejé ahí tirado, ¿qué más? Uy, ¿y ahí qué? ¿Qué sentiste? Decesión obviamente ¿Lo odiaste? Obvio, porque es que uno bien emocionado Con ganas de hacer lo suyo Y viene el otro y que no le para Hay destinos peores que la muerte Es muy salado ¿Por qué no le habrá parado? Mi gente, así que para que no lo jodien ¿Tienes lo que tienen que hacer o no? Obvio Si no le para, no para nada Bueno mi gente, aquí estamos con Monedita Usted sabe cómo es aquí en la lucha ¿Tú sabes qué es lo que es? Neta, me lo jodas Bueno, manito, bueno Estamos con Monedita ¿Por qué usted la pasaba en el sexo? En el sexo lo peor que me ha pasado en el sexo No, ahí no sé qué decirle a mi papá Porque no me ha pasado nada En el sexo lo peor Pues Lo peor, lo peor No, nada No, ni merga Nada, nada Lo pensó, lo pensó No, nunca he tenido sexo con ningún familiar Pues con mi prima ¿Para qué te digo que no se hiciste? Tú sabes que lo que es, eso es lo peor que me ha pasado a mí Tú sabes Es que es lo obvio, tú sabes que es lo peor que me ha pasado a mí Tener sexo con mi prima Ay, qué bruto, fue un calicero ¿Y esta peluita? No, peluita no ¿No te gustan peluas? Esas presenticas así Mentira, no ¿No te gustan peluas? ¿No te gustan peluas? No, a mí me gusta que estén así como un bebé rasuradita Tú sabes que lo que es Y que le peguen chéveres Y que le peguen chéveres Si usted sabe que lo que es ¿Qué es lo peor que usted ha hecho por amor, monedita? ¿Por amor? ¿Qué es lo peor que yo he hecho por amor? Uff, lo peor que yo he hecho por amor, el socio Es hacer daño No, lo peor que es hacer por amor Es hacer daño y preñarla ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bueno, mi gente, estamos aquí con Con John Iron Bueno, John Iron John Iron, ¿qué es lo peor que ha hecho por amor? Yo Yo me comí Mira, no Yo me comía ahora y después falta la otra Claro, creo que... Claro, mira, sin punto Y también, esta toda la de laña Heto